Este video para que ustedes miren como yo preparo mi té de TLC Le he hecho el sobre de ayazo té, una botella de agua Después yo agarro este jugo de piña con agua de coco Porque el té no tiene un sabor, es natural Yo le voy a echar el jugo de piña y agua de coco Para darle un sabor, y realmente ya después que ya preparé Le ingrese ahí el té Solo lo voy a mezclar Y tengo mi té instantáneo de TLC con sabor a piña Y agua de coco Muy delicioso Y pueden perder 5 libras en 5 días Con ayazo té Bendiciones